Yeah, si, si, se can, con el hijo del pig, a huevo, es Enrique Martínez, con el ate y el latán En las buenas y malas, si yo jalo tu jalas, me cuido de las balas El pinche territorio, rodeado de contras y chavalas Siempre bien firme las altas y bajas, nunca se diga las buenas y malas De este pinche helado, si que te zumban las balas Chocan las palabras, cien veces hasta los puños Tu pinche mala vibra, no nos deja ni un rasguño De uno por uno, nunca en montaña, porque de eso tu tienes la maña Ponte bien verga mi clica de apaña, esto es la cara de en breve te daña Si ya se la sabe, pendejo, y usted le sigue Me presento el Enrique y represento Sutside Soy la mera verga, porque nadie me lo impide Son mamadas las tuyas, porque en mi no existe un pique Si esto fuera un pique, listo para detonarlo Soy el malo de cuento, y de ti solo soy mal rato Tráigame en su boca Joto si le gusta el chisme Yo ando con mi tropa, la más locochona Si cagas la verga en corto te pegamos lona Ando a veces bajo efecto de la pinche clona Loco lo que se respeta la lealtad La seguridad que no vas a dar pa' atrás A la hora de la bronca no se vaya a reversear Que ya andas bien montado en el puto carro Cáigale al lag a ver perro si usted es chamaco No aceptan chavalas aquí por mi cuadro En las buenas y malas les sigo bien parado Si cagas la verga acá por terreno En corto te pegamos en tu madre Y esto no es un puto juego Esto no es un puto juego León Buenajuato, vamos bien alto, no se apaga la esperanza Acá el asfalto está bien pesado, como lobo está mi raza Grabando en casa toda la sema, ventando crema que te envenena Las haces de pedo, vaca te truenan, las rolas suenan por toda la acera Acá hay balacera, hay mucha loquera, lo que te espera si a la calle sales Hay animales y un chingo de rivales Somos reales, puros carnales Va de mis calles para tus calles Acá no sales, hay muchos males Sigo luchando por mis ideales León Guanajuato, South Saipana Haciendo lana, Kyle, respeto se gana Unos caídos, otros en cana Haciendo finanza toda la semana Con la caguama, viva en la mano Estoy en las buenas y malas, hermano No ando sano, ando bien mal Saca esa madre, pinta la carnal Puro real, hay por mi city Como Tupac Notorious, como el 50 Pinta graffiti, ya no hay dolores Llena esa madre y va de colores Ya no hay dolores, aquí se curan Que en la marina y no la jura Oh, no, 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 no Gracias por ver el video